Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada ya a mi labor Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Fueron los desengaños, los que mataron ya mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós Bueno, ve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida e ilusión Malaya los ojos negros, que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós Bueno, ve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida e ilusión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!